Bueno, el día de hoy voy a hacer algo super simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten en el video y los veo pronto abriendo la campana, no subid. Hola, chicos, ¿cómo están en el video de hoy? Aquí en Chabana, chicos, eso fue lo que quedamos en el episodio anterior. Yo no sé por qué coloco explosivos en 4, la verdad. Yo voy a... creo que cambio el... O sea, si lo toco ahora... si lo toco ahora voy a hacerlo explotar. Aún no me voy a ir de aquí porque hay algunas cosas todavía que me gustaría ver. El helicóptero... casi nos ve. Oh, están en guerra, fíjense. Oh, ok. Bien sutil, la verdad, la weá. Me parece sutil, ¿no? De la parte de ellos que... Hay otro objetivo. Hay un del próspero riego, weá. Creo que voy a marcarlos. Voy a donde pueda ver bien. Qué risa me dio eso, que va arriba, weá. Vale, objetivo marcado, objetivo abatido. Ah, qué tontería, weá. Apreté mal, weá. Tengo que hacer. No voy a hacer explotar el C4 porque explotaría el helicóptero. Yo ya me iba a ir en el episodio anterior acá, de aquí, pero me di cuenta de que hay más cosas. O sea, no es lo único que hay. Hay una medalla y esa medalla la adquiere. La verdad es que estos, por lo menos estos suplementos, no es la gran cosa, o sea, no digamos que, no sé, no digamos que es tan importante porque no lo es. Esto es como lo único que valdría la pena si estás cerca a pasar a buscar un lado, en mi opinión personal. No sé qué da este, en especial. Porque cada uno da algo diferente. Este de aquí queda. Produce el tiempo necesario para apuntar un 10%, a ver. No está mal tampoco, un 10% igual es bastante. Una medalla. Estas son pequeñas cosas que van a ir sacando ustedes mediante vayan estando ahí, por decirlo así. Que tampoco es que tengan mucha importancia, la verdad. Pero... En marcha. Al dé algo ayudar. Y solo hago esto esto por joder, ¿eh? Porque podría caminar, pero ¿pa qué? Si puedo agarrar a esta moto y tratar de subir por la escalera. Dios, Dios me desviga, ¿eh? No. Y esto no sé qué es. Esto es una foto, ¿no? Es una... Esa es para cumplir un instrumento. Todo esto es como una especie de... De regalo o algo por el estilo. Bueno, voy a agarrar a este helicoptero, así que por ende, voy a hacer explotarlo. Están en alerta. Ah, ahí cambio. ¿Quieren esto? ¿Qué? Allá está el... ¡Piloto yo! Pero veamos ahora qué quiero hacer. Punto de habilidad, tal vez. Y después ya irme. O sea, realmente esta vez sí me he parado por muchos sitios. Y ya la verdad que solamente me falta eso y eso. Pero está tan cerca que... Tal vez valga la pena. Ahora, ¿cuánta gente mala haya... O un narcotraficante, no? Pero... Muy bien. Estoy hispanando. Bien. Voy a bajarme. No quiero que estén a perder el golpe de este. Esta mira es increíble. ¡Cubierto! Dispare leo, güey. Esperen. Wow. Bueno. Venga, aguanta. Ya voy hacia aquí. Ahora voy a intentar hacer el juego de esta omnia. Ah, pero... Hay un disruptor. Esta guarda sí que es bacán. La mira es bacán, bueno. En serio. Ah, y le puedo poner silenciado. No me he dado cuenta de eso. Si plan tenemos, matar gente. Si me están atacando. Y creo que una de las cosas que yo arreglaría de este juego es la forma en cómo uno se cubre. Eso es lo único que arreglaría. Que sería una cubrida automática. Para acercarte a una muralla, por ejemplo, y cubrirse. Eso es lo único que arreglaría de este juego. Para no invertir mayor cantidad de dinero. Esto es como lo único. Fíjense la precisión que tengo. O sea... Realmente es buenísimo. No digo por los disparos que hice porque fueron como una mierda. Pero digo por el hecho de que... ...la mira se mantiene. Cuando uno comienza el juego, la mira no se mantiene. O sea... Es como... ...como que disparas y burrum se levanta, ¿no? En este caso... En este caso ya... ...como que mi mira se mantiene. En este caso ya... Solamente queríamos... Eso. Y aquí una cosa más. Es eso. Yo los marco porque igual es importante. O sea... ...me sirve algo. Aunque sean 50 de comida... Puta... De algo sirve. A partir de la madre con todo. ¡Vamos! ¡Desparen! Vienen en esta dirección. ¿Qué hacemos líder? Vamos a reagruparnos. Reagrupación. ¡Vamos! Y de aquí... ...ya ahora sí vamos a volar acá directamente. En la zona de carga de tabacal se almacenan las hojas de coca que les quitaron a los granjeros. Tenemos que ir. Quiero que vayáis y destruyáis el alijo. Con eso llamaremos la atención de Madre Coca. Y ya pasaríamos a llamar la atención de Madre Coca. O sea, muy rápido. Bien. Observa aquí. No quiero destruir el helicóptero así que también voy a hacer lo que siempre hago. Porque... Finalmente no verlo. O dejarlo en un sitio donde no lo vean. ... Ahora me parece... O sea, pienso que esta ciudad está un poco más fortificada. No sé por qué tengo que hacer. No sé por qué tengo que hacer. Fíjense la cantidad de puntos rojos que hay dentro del mapa. Un dron en vuelo. Wow. El dron está jodido. Hay interferencias. Ya, y aquí hay nada más que entrar y matar. Cuidado. Los sicarios protegen la zona de carga. Retrocede. Retrocede. Un francotirador. No hay recto ceder. O sea, hay que entrar. El recarregamento que puedes llevar por esas vías. Antes había granos de café para hacer ijapa. Ahora no hay nada más que Coca. Tendremos que peinar toda la zona en busca de Coca. Centraos en los almaceles y el edificio principal Destruiremos todos los alijos que encontremos Recibido, empecemos a trabajar Veo un sicario con ametralladora ¿Dónde el mortero? Mira por dos Mira por tres Te van a descubrir, no avances Hay otro objetivo Veo un narco Allí en el punto de control Calma, todo bajo control Veo un sicario con su tucito No sé si traje ese cuatro acá No va a tener que tirar un bomba La granada Tengo al avistón alijo de coca No tengo ese cuarto La señal va fatal Están causando interferencias Granada El avijo de coca destruido A por el siguiente Vamos, vamos, vamos No, si sonó una explosión Claramente nos van a pillar No creo No, si sonó una explosión Pelear No, si sonó otra Lo saco un Interior Uhhh Mierda Gracias Por decir Un idiota Mierda Concha tu madre Puto No lo vi, ¿dónde? ¿dónde? En serio Pareciera que acá atrás hay uno Muéstrate Ahí sí, ahí sí me está moviendo la mira bastante la verdad ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! 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 ¡Vengan, hijo de puta! ¡Carajo! ¡Vengan, hijo de puta! ¡Granada! Van a volar ahí Y se hace Ya está, hemos acabado Hay una cosa que me encantaría que también arreglaran en general en los juegos Si cuando una explosión caiga en un sitio o en un sector realmente explote Porque es una explosión, no es una bomba Es algo que realmente requiere de... ¡Vamos, vamos! ¡Ya les tengo en banda! ¡Dispare! Objetivo eliminado A por el último, el hijo Requiere... ... el... ¡Date! Puedo disparar ¡Puedo disparar! ¡Poye, voy! ¡Cañonazo! ¡Háganlo ahora! ¡Paro de sabrones! ¿Cómo? No sé, bueno. Esa es una cosa que me causa un poco de, como, incertidumbre, así como, no sé por qué sucede eso. En muchos juegos pasan, la verdad. Y claro, están destruyendo todo, pero no hacen los efectos de destrucción. Ojo, el juego es increíble. Me encanta. Llevo jugando bastante rato ya. Y sigo igual de entretenido. Pero me encantaría que tal vez se preocuparan en algunas cosas como esas. Vamos a tratar el alijo yo. Y fijémonos que ya no, no hay nada. O sea, no nos marca nada. Yo estoy aquí, podría llegar allá. Ahora, ¿qué va a suceder ahora? No lo sé, porque no hay mayor información. Yo pensé que con eso iba ya a hacer algo por último. El plan es reagrupaos. Vamos, reagrupaos. Entendido. Atacando al enemigo. Enemigo abatido. El sueño, ya lo sabes. Al final, solo importan los vínculos de sangre. La sangre lo es todo. Esta gente... Mierda, un frenco tirador. No, 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 no. No, no. No hay nada más, no hay mayor información de lo que ya hemos visto hasta el momento O sea, esto es un convoy, esto son misiones secundarias, aquí tampoco hay nada y el terreno es ese Entonces... No hay nada, te estás pasando de sentimental, esto es un negocio, una maldita multinacional multimillonaria con una estructura vertical Y para que un negocio de esta magnitud prospere, necesitas que de las operaciones se encarguen los mejores Cuando toca cultivar coca, nadie supera al yayo y a madre coca Pero narcos, a ser los jefes, sueño es una locura, nunca podremos confiar en ellos Pues claro que sí ¿Cómo? Desharemos firmar el contrato más seguro La mano derecha de madre coca es un lugareño llamado Salazar, del que depende para todo A ver cómo reacciona cuando nos lo llevemos preso Pero ¿Dónde está Salazar? Esa es la pregunta que yo me hago, no hay... No hay nada, o sea, misiones De la seguridad de los envíos de coca en el tradicional camino de la muerte se encarga un teniente del cartel llamado Salazar Madre coca lo resultó personalmente y es uno de los pocos hombres que confía Captúralo y sería un golpe muy duro para alzar La mano derecha de madre coca es un lugareño llamado Salazar, del que depende para todo A ver cómo reacciona cuando nos lo llevemos preso Yo por lo menos aquí, en este sector no veo nada, ok Más que un par de cosas nuevas En este sector no veo nada, tampoco En este sector tampoco 6 de 6, 6 de 6 6 de 6 3 de 6 No sé, no sé la verdad Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el episodio de hoy Voy a tener que investigar estas ubicaciones que no he visto O estas por ejemplo de acá Para ver si es que se me está yendo algo Que algo se me está yendo definitivamente Y es como lo único que puedo pensar la verdad Así que eso, los veo pronto Cuídense chicos, suscríbanse, dejen like, comenten en el rojo del canal Bye